Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Esta semana la hemos dedicado a honrar a María, la Inmaculada, la Virgen, la Santa Madre de Dios. A esos títulos agregamos otro, el de Asunta al Cielo. Los creyentes confesamos que la Virgen María, al concluir su vida en este mundo, fue llevada a los cielos y que allí, en cuerpo y alma, acompaña a su Divino Hijo. La fiesta de la Asunción de la Virgen al Cielo se celebra el 15 de agosto de cada año. Jesús subió a los cielos por su propia fuerza, es la Ascensión. María fue llevada al cielo por su Hijo, esa es la Asunción de la Virgen. En este mes de mayo honremos a María, supliquémosle que ore por nosotros ahora y en el momento en que habremos de morir. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.